como elevar tu vibración y estar en armonía con todos. Si estás en una situación en la que parece que no hay salida o sigues repitiendo el mismo error una y otra vez, reconoce que tu vibración está en un lugar bajo. No significa que no haya solución. Simplemente significa que tienes otra oportunidad de elevar tu vibración y seguir adelante. Porque en última instancia, no queremos escapar de nuestras vidas, queremos escapar de nuestro sufrimiento. Esta es una distinción importante. Queremos venir de un lugar de alegría y celebración, no de un lugar de miedo y lucha. Entonces, si se encuentra en una situación que parece un infierno en la tierra, haga esto por sí mismo, eleve suavemente su vibración, tome un baño, ponga música suave, camine por la naturaleza, lea algo inspirador y traiga el cielo en tu cuerpo. Cuando elevas tu vibración, le estás diciendo sí a la vida. Estás diciendo que sí al amor. Estás diciendo que sí a la oportunidad de expresarte, de dar y recibir. Todo es energía, vibrando en diferentes frecuencias. La vibración más alta de todas es el amor. El amor es la forma más pura de luz, y todo lo que vibra a una frecuencia más alta que esta luz pura tiene su propio color único, pero sigue siendo parte del espectro de la luz. Cuando elevas tu vibración, estás elevando tu frecuencia en el espectro de color de la luz. Cada emoción tiene un color asociado. Y así, cuando estás experimentando una emoción como la ira, la frustración o la apatía, hay una cierta vibración que en realidad hace que tu cuerpo se sienta más pesado. Cuando sientes amor, alegría o gratitud, hay otra vibración que hace que tu cuerpo se sienta más liviano, con más energía y lleno de fuerza vital. Es por eso que si te sientes pesado y cansado todo el tiempo, puede ser porque no sales lo suficiente a la naturaleza o no pasas suficiente tiempo con amigos que te inspiren alegría, porque esas cosas elevan tu vibración. También podría ser que estés cargando con algunas emociones tóxicas como la culpa, el arrepentimiento o el resentimiento, todos los cuales son negros, que hacen que tu cuerpo se canse y se agote. Sintonizarse con los reinos superiores es un acto de creación. Es alejarse del concepto falso de su cuerpo físico, su vida física, su realidad física y en lugar de alinearse con la energía de su alma. Es profundizar más que nunca en lo que realmente eres. Cuanto más se dé cuenta de esto, más real se sentirá para usted. Cuanto más real se sienta, más conectado estarás con él. Y cuanto más conectado estés con él, más sabrás que cada situación, cada evento en tu vida está orquestado por ti. Estás creando la historia de tu vida momento a momento. Estás eligiendo en qué enfocarte y qué dejar ir. Estás decidiendo si elevar tu vibración o bajarla. Estás decidiendo si hoy es un día en el que quieres experimentar el cielo o el infierno en la tierra. Todo depende de ti. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de esto? ¿Cómo le damos algún sentido a estas palabras? ¿Cómo nos sintonizamos con la vibración de nuestra alma? ¿Cómo experimentamos el cielo aquí en la tierra? Hablemos del cuerpo físico. El cuerpo físico está hecho de moléculas, átomos y células que vibran a una determinada frecuencia. Entonces, si traes más vibración a tu vida, encontrarás su camino hacia tu cuerpo. ¿Entonces qué significa eso? Tu cuerpo encuentra caminos, encuentra medios para expresar esa nueva vibración. Es por eso que estás aquí, para encontrar una vibración superior. Tienes un cuerpo que vibra. Tienes una mente que vibra. Tienes un espíritu que vibra. Tienes un alma que vibra. En la meditación, puedes sentir tu vibración. En este momento, mientras escucha esto, si cierras los ojos y sientes dentro de ti mismo, puedes notar tu respiración o los latidos de tu corazón. Si te sientas en silencio el tiempo suficiente, probablemente te darás cuenta de otras partes de tu cuerpo. Puede ser que te piquen los pies o que te duela la cabeza. Tan pronto como empieces a notar lo que está pasando dentro de ti, pregúntate, ¿cuál es mi vibración? ¿Cuál es la vibración dentro de mí en este momento? Y luego imagina que tu respiración entra y sale de cada célula de tu cuerpo. Imagínelo como el aliento del universo entrando en cada célula de su cuerpo y llenándolo de luz. Imagina que no hay oscuridad en ninguna parte de tu cuerpo, todo está lleno de luz y amor y verdad y poder y energía y alegría. No estás separado de esta energía divina, esto es parte de lo que eres. Esta no es una fuerza externa, esto no es algo fuera de ti, esto es simplemente lo que eres. Es tu naturaleza ser un ángel en la tierra, lo que significa que ya eres una vibración de amor, luz y alegría. Estás vibrando en esta frecuencia ahora, pero todavía estás dentro de la tercera dimensión de la tierra, donde hay polaridad. Hay una dualidad. Todavía hay momentos en los que parece que no te sientes bien contigo mismo. Pero confía en esto, siempre te estás moviendo hacia tu luz, incluso cuando no eres consciente de ello. Y cuanto más puedas honrarte a ti mismo, amándote a ti mismo, confiando en ti mismo, siendo amable contigo mismo, más rápidamente te alinearás con lo que realmente eres. Hay una ley en la física, una ley universal, que establece que tu vibración atraerá hacia ti cosas que resuenan en la misma frecuencia que tú. Absórbalo todo, mantenga su vibración allí, permita que el reino superior entre en su cuerpo y luego continúe con su día. Comienza contigo. Si no te estás tomando tiempo para ti mismo, no hay forma de que puedas estar en un lugar de creatividad, abundancia o amor profundo. Si te tomas el tiempo para ti mismo, entonces hay una transformación suave que tiene lugar dentro de ti y luego comienza a fluir en todo lo que te rodea. Comienza contigo y luego fluye hacia afuera, creando milagros a tu alrededor. Así que tómate un tiempo para ti, esto es muy importante. Los ángeles no vendrán a alguien que se está ahogando en el océano de su propia creación, no acudirán a alguien que grita a todos a su alrededor, no vendrán a alguien que está lleno de autodesprecio y dudas. Solo vendrán si pueden ver que estás creando un espacio dentro de ti que se siente creativo, abundante y amoroso. Y luego te ayudarán a traer el cielo a tu mundo. Cuando elevas tu vibración, también recreas tu realidad. Remodelas tu experiencia de la vida de una manera que está más en línea con el propósito de tu alma. Para hacer esto, debe reducir la velocidad y mirar el panorama general, el panorama más amplio que solo el que está frente a usted. Debe comprender que lo que podría estar sucediendo en su vida en este momento no se trata solo de la situación en cuestión, sino de un concepto mucho más amplio, evolución, ascensión, ser quien realmente es. Cada situación es una oportunidad para elevar tu vibración y vivir una vida mejor. Entonces, cuando algo malo sucede, tómese un momento y pregúntese por qué sucede esto. Realmente mira la situación desde una perspectiva más amplia. No siempre es fácil, pero puede ser muy gratificante. Si estás luchando con algo, si te sientes mal, triste, enojado o confundido, detente y considera por qué sucede. Casi siempre hay una razón para ello, casi siempre hay una oportunidad de sacar algo bueno de ello. La clave es recordar que cada experiencia es una oportunidad de crecimiento y vibración superior. Me gusta la idea de elevar su vibración y me gusta la idea de crear su realidad. Pero no es suficiente. Falta algo y ese es tu poder para marcar una diferencia real en este mundo. Lo más importante que puedes hacer por ti mismo y por el mundo es elevar tu vibración y luego usar esa energía de alta vibración para crear una realidad mejor. Suena fácil, pero es un trabajo duro. Se necesita disciplina, persistencia y la voluntad de ser flexible en su enfoque. También se necesita coraje porque cuando elevas tu vibración, te mueves más allá de las cosas que te han definido en el pasado y te adentras en aguas desconocidas donde te encontrarás con nuevos desafíos y oportunidades. Elevar su vibración puede requerir dejar de lado muchas de las cosas en las que ha creído en el pasado, creencias religiosas, ideas sobre la riqueza y la prosperidad, formas de pensar acerca de las personas que son diferentes a usted, todo tipo de nociones sobre cómo debería ser la vida, parece. Pero estos a menudo se asocian con el dolor porque están asociados con experiencias que te lastiman o te hacen sentir mal en algún momento. Si quieres vivir en un estado vibratorio más alto, significa dejar de lado estas viejas ideas que traen este dolor porque son contraproducentes. Hay pocas cosas más poderosas o más gratificantes que ayudar a otra persona. Dar tu tiempo, energía, dinero o cosas para ayudar a otros es una de las formas más rápidas de aumentar tu vibración. Por supuesto, dar puede ser mucho más complicado, donar dinero o tiempo a una organización benéfica en la que crees, ayudar a alguien con su tarea, ser mentor de una persona más joven, incluso renunciar a algo que valoras para ti mismo para que otros tengan lo que necesitan. Cuanto más a menudo ayudes a los demás, más notarás que cambia tu vibración. Te encontrarás atrayendo mejores situaciones y personas a tu vida. Y te sentirás independiente de las luchas financieras porque la abundancia vendrá naturalmente. Cuando te sintonizas con tu vibración, comienzas a comprender que tus pensamientos, acciones y creencias forman una gran parte de tu realidad. Si cambias eso, cambias la realidad de tu vida. Así que se trata de cambiar tus pensamientos, cambiar tus acciones y cambiar tus creencias. Te queremos mucho. Estamos contigo en cada paso. Valoramos tu presencia. Somos tu familia cósmica de luz. Somos tu fuente de luz y amor eterno. Somos tu faro de luz en el camino. Si este contenido resonó contigo, no te olvides de suscribirte, darle a me gusta, dejar tus comentarios y compartir. Juntos podremos aprender y ampliar nuestro conocimiento en este viaje espiritual, permitiéndonos alcanzar la vida que realmente merecemos. Gracias, 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 gracias. 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 Gracias.